¡Suscríbete al canal! Es que creo que está todo preparado para el Internacional Show de Tato. ¡Hola, gatito! ¡Hola, cita! ¡Qué elegante, Tato! ¡Ah, para que dé a papá lo mío! ¿Y esa puerta aquí qué? Dea, pues, quiero decirle que si usted quiere tener un detalle, ahorita amor y amistad con la esposa, le tengo allanamiento de morada. ¡Y le regalo la llave! Bueno, entonces, ustedes ya saben que este hombre y este hombrecito tienen algo importante. Cada vez que él diga... Sí, sí, yo, yo, yo. ¿Cómo es que dice? ¡Eh, oh, eh! ¡Tato, un aplauso fuerte para él! Entonces, le llegó su tripleniquito ahora con la profesión que abre más puertas en el mundo. ¿Banquero? ¡Oh, serrajero! Pero esa profesión es fácil. ¡Ja, claro, sí! ¡Vaya que lo llaman a las 3 de la mañana a abrirle la puerta a un borracho que atracaron! ¡Ah! ¡Trr, trrr! ¡Ay, Tere! ¡Trr, trrr! ¿Qué pasó? ¿Está sonado, Tere? ¡Cliente! ¿Aló? ¡Voy! ¡Ajá! ¿Y cuántas vueltas le da? ¿Y cómo la está metiendo? ¡No, así no! ¡Con los dientes está arriba, eh! ¡Lo suyo es no, bruto! ¡Tato! ¡Cállale! ¡Ajá! ¡Nézalo de estacito! ¡Así, como añita, como dice! ¡Como añita! ¡Póngale algo que le ayude a entrar! ¡Aceite, pues! ¡Aceite! ¡No, hagas no, vos! ¡Vadas, uy! ¡Tato! ¡Tere, cállale la gente! ¿Cómo así que le partió? ¡No, ha dicho ya voy para allá! ¡Pere! ¡Hue, pucha! ¿Y todo esto a qué va usted? ¿Con quién estaba hablando? ¡Ah, papá! ¡Con un cliente, tatá! ¿Y usted le se ha preguntado a sus clientes qué clase de negocio tiene? Señor, díselo, pero... Usted sí es mal pensado, ¿no? Es que esas preguntas que le hace... Usted es muy mal pensado, cochino. El que las usa se las imagina. Ni no nací ni decía, no hay neta con ello, bobo. Mi negocio es una cerrajería ahí en Dijão. Ajá. Pero es que como las preguntas estaban tan raras... Ajá. Estábamos hablando de la llave del man, tenía que meterla duro y que antes no era así, se le partió y... Sí, más llave. Cuando el otro día que entramos a la cerrajería y me dice, oiga, aquí cotían llaves. Le digo, sí, claro. Entonces cotían esta. ¡Iya! Oiga, venga, yo me sé un chiste. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un cerrajero? Que se le queden las llaves dentro de la casa. Este sí es mucha hue... No, 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 no. Está bien. No más chistes. Bueno, trato, cuéntame de su negocio. Ah, bueno. Pues ahora que soy cerrajero, se entiende, ¿no? Adro puertas, candados, enderezos de llaves, candios guardas, adro cinturones de castidad, cuido niños. Es mejor... Qué bien. Una muy buena labor. Y no sabe, papá. Lo mejor. Hay más. Cuando la que llama es una nena así bien buena, hago una llave extra para mí. Uno nunca sabe. Mira todas las extras que tengo. A uno lo llaman por unas bodas. Como cuando le llegó el vecino a la tosa todo borracho. ¡Ari! Y le dice la mujer toda la tosa. ¡Ay, ya viene otra vez borracho! ¿Qué quiere que le tire la llave? ¡No! ¡Tírenme la cerradura! Esa que no encuentro. Es como esa viejita mordosa del 700 de la otra cerradura. La viejita mordosa del 704 que se llamaba al cerrajero para que le candee la guarda. Y cuando llega el cerrajero a que le candeen la chapa y los nete al puerto y cierra la puerta. Y eso... los encierra, los hace suyos, los destacha y no les taga. ¿Usted cómo sabe cómo sabe todo eso? ¡Ah, papá! Porque a mí me debe como 500 mil todo en chapa. ¡Vámonos! Nosotros somos el Grupo Barbarie de Sábados Felices y hoy le queremos traer una cernata al mejor arquero que ha tenido Colombia en todos los tiempos. Entonces, recibámoslo con un aplauso, un aplauso para el mejor arquero de Colombia, René Higuita. Y esto dice así. Hoy nuestro canto entretiene al arquero René Higuita que por el cuerpo que tiene ya es René Barriguita. Higuita. Si con el tino en nivel hay compara el escorpión le gana el tino pues él está mejor de aquí con. Canta locura. se resguarda resguarda en ese talento extraño que el ángel de la guarda le renunció a los dos años. Y un delantero audaz frente a este loco define porque Higuita tapa más que un cabezón en cine. por ser líder de la tropa del verde su gran plantel Higuita tiene más copas que el brasier de Marbel su locura no pastidia ni su melena prondosa pues sus risos los envidia hasta Margarita Rosa como Mosco en la tribuna su fase de encantadora las viejas lo ven y de una se tiran en voladora un aplauso al que en la luna vive pero el mundo adora muchas gracias muchas gracias al grupo Barbaria un saludito pasado felices René hombre René hombre al sábado felices y al grupo Barbaria muchísimas gracias por este detalle y muchísimas gracias porque siempre están ahí haciendo reír a nuestra gente que tanta falta le hace muchísimas gracias le podemos tirar algo y nos hace el escorpión ahí o difícil de guitarra de guitarra quiero decirles que nuestra querida Chiqui José Lo Chiqui viene con muchos problemas bueno problemas tiene eso lo sabemos desde hace tiempos pero viene a contarnos de esos problemas la recibimos con un fuerte aplauso aquí está la Chiqui ¿dónde anda? ay qué lindo de verdad vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios bien fuerte eso es el único que me da alegría a mí le da alegría a la gente de verdad yo sí he sido de mala hoy sobre todo en el colegio oye en el colegio a mí fue horrible 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 como perro en misa mira había una profesora que no me gustaba de mí ella no me gustaba de mí esa vieja desde que entraba al salón mira ponía un pie enseguida Juan Carlos Vergara Pichón y yo no ya está al tablero oye como que no se sabía otro nombre de esa lida yo digo ella como que arrancaba de su casa allá con Juan Carlos Vergara Pichón Juan Carlos Vergara Pichón con el Vergara y el Pichón en la cabeza oye desde que llegaba es más un día llegó Juan Carlos Vergara Pichón profesora la chiqui no vino ah bueno tiene uno en inasistencia y uno por no pasar el tablero y se sale del salón profesora pero cómo se va a salir si no vino bueno el lunes cuando venga que se salga enseguida era mala mira yo vivía más incómodo que un piojo en peluca mano ella era muy grosera conmigo era más grosera que piropo de albañil un día llegó yo dije Dios mío me salvé entró no dijo mi nombre yo digo en estos días conmemoramos una fecha especial para nuestro país que fue la firma del acta de la independencia ¿qué día fue José Manuel? 20 de julio de 1810 muy bien tienes 10 cuando se declaró la libertad para Colombia realmente Rosario Elena 7 de agosto de 1919 tienes 10 bajo el mando del libertador Simón Bolívar otro 10 yo dije caramba y entonces comencé que me está buscando y yo cogí me agaché se subió en una silla ¡epa! ya le vi el pelo como muñeca encontrán arroyo verga la pichón usted sabe algo de Simón Bolívar yo por favor ahí si se corchó profesora me da mucha pena pero de ese sí sé yo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte Blanco punto com punto com de ese sí sé cómo le quedó el ojo en remojo y me dijo bueno si sabe mucho de Bolívar me hace el favor y me da el número de la cédula fecha de expedición y la dirección de la mamá donde vivía en Caracas oh la profesora yo pensaría que debería preguntarle a su abuela que era contemporánea con él yo tiene uno yo bueno está bien perfecto profesora yo le quiero hacer una pregunta si usted no tuviera orejas compraría aretes que pregunta tan estúpida como usted cómo iba a gastar plata en eso ah bueno perfecto tiene 10 si no tuviera dedos en las manos compraría anillo profesora más imbécil cada día cómo voy a gastar plata en eso estúpida y yo bueno yo entonces yo no entiendo cómo usted gasta plata en brasier un amigo suyo que está aquí en el jurado es tal vez el más entusiasta de todos los que viven no eso me aplaudito parece que me habla más que un perdido cuando aparece gracias bueno ellos vienen de Villavicencio barbarita vienen a representar el instituto petrolero ¿dónde están? instituto petrolero el doctor Steven Ceballos está con nosotros hoy bienvenidos al programa Steven a ver Steven cuéntenos de qué es el instituto petrolero muchas gracias gatico para barbarita un saludo muy especial para caracol y este programa ícono de la televisión colombiana venimos desde Villavicencio y estamos muy orgullosos de venir el día de hoy la invitación es porque este 16 y 17 de septiembre estamos en nuestro quinceavo aniversario muchachos y quiero compartir con todos los colombianos el lema del instituto que lo llevemos muy en nuestro corazón la clave del éxito es estar preparado cuando la oportunidad se presenta instituto petrolero pues les damos la bienvenida siempre aquí con los brazos abiertos los esperamos a todos ustedes un aplauso grande para el instituto petrolero muchas gracias muy amable gracias pónganle cuidado a esta situación porque aquí hay mujeres celosas supongo que las mujeres levanten la mano sean honestas por favor la mujer que sea celosa levante la mano con valor con valentía falta honestidad aquí no sé por qué lo siento pero él viene a hablarnos justamente de eso aquí está Poporito si mi amor si mi amor te lo juro estoy en la grabación de sábados felices si no me crees escucha este programa me llama amor ves que estoy en sábado feliz amor amor estás ahí amor me colgó ay que pereza las mujeres celosas de verdad no me gustan yo por culpa de mi mujer con los celos sufro más que gordo en parapente qué cosa tan impresionante ustedes no me creen las mujeres son celosas por sospecha la otra vez estábamos durmiendo y despertó toda enojada dándome codazos pegándome y yo qué pasó y me dijo estaba soñando que estábamos en Dubái y que usted estaba poniéndome los cachos con una rubia y yo mi amor cálmate vuélvete a dormir no pasa nada eso es imposible ella me dijo imposible que usted me engañe con una rubia le dije no imposible que yo vaya a Dubái con usted eso es imposible porque uno no se explica qué pasa porque los celos dan con rabia la otra vez ella llegó con el niño y me dijo vea favorito el niño me acaba de contar que lo vio a usted besándose con otra vieja y esa rabia que le da a uno inmediatamente volteé y le dije al niño usted por qué le dijo eso a su mamá por qué puede inventar cosas y ella me dijo no le diga eso al niño no le grite al niño que él es ejemplar y yo siga creyendo siga creyendo volteé y le dije usted por qué me vendió y dijo usted no le grite al niño él es un niño honesto y yo le dije y usted siga creyendo siga creyendo además no me diga cómo le tengo que hablar al niño porque él es hijo mío y dijo sí siga creyendo siga creyendo y aparte de celosa es bravísima la otra vez estaba hablando yo con la mamá de ella por teléfono en ese momento entró ella en la calle y yo le dije Margarita ahora la llamo y qué enojada se puso me dijo me haces un favor llame si es quién es Margarita y yo pues su madre y me dijo la suya oiga llegué en estos días medio pasadito de copas y empezó a olfatearme por toda parte eso parecía que se hubiera reencarnado en un perro antinarcótico cuando de pronto brota esos ojos y me dice descarado usted estaba con otra huele a pura Carolina Herrera y yo le dije ¿cuál Carolina Herrera? yo estaba con Viviana la Golosa yo estaba con Viviana la Golosa además yo ya no sé cómo aguantarme a mi señora no sé cómo hacer con ella no de verdad no sé cómo mire en estos días estábamos acostados viendo televisión en la cama sabroso cuando ella voltea como voltean todas las celosas usted está pensando en otra ¿cierto? ¿por qué lo dices? porque llevamos 10 minutos acostados y usted no se ha dormido y yo pero por favor ¿cuándo vas a dejar esos celos Ángela? y me dijo cuando se aprenda mi nombre yo me llamo Mercedes mire yo les voy a dar unos tips para que aprendamos a reconocer una mujer celosa cada que yo diga a usted tips ustedes dicen celosa ¿listo? si a las 3 de la mañana lo despierte y le dice ¿usted con quién está soñando? celosa si ve que viene una mujer bonita y ahí mismo lo coge de la mano y mira a ver si usted miró de reojo celosa si cada 5 minutos se pega el whatsapp a ver si usted está en línea celosa a propósito los celulares debían ser como el veneno de tener un aviso aquí que dijera manténgase fuera del alcance de la esposa oiga que cosa tan brava buena noche muchas gracias bueno señores les cuento una cosa ya está todo listo para empezar lo antes posible en las producciones ¿ok? jefe que pena ya estuve dando vueltas por toda la ciudad para un lado para el otro estuve visitando circos fundaciones pero ya ya la conseguí uy menos mal porque nos está haciendo mal espere 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 mire jefe pancha ¿eso que es? jefe el corto que usted me dijo que necesitaba ay mi bendito pero ¿qué vamos a hacer con esta mujer? yo le pedí un corto pero un cortometraje para el festival ¿pero? usted se pide fruta hágame por favor seguridad saquela de aquí ya no más no traemos que no 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 ya no más pancha bruta pancha bruta ¿quién dijo? ¿quién dijo? no ahora se van a morar más el caso señor mire esa pancha es muy bruta también otra perdón señor ¿cuánto faltará para que empiece a rodar? para empezar a rodar pues ¿qué le digo yo? a ti yo creo que así como está ya puede empezar a ver de la vuelta vayase rodando padre de rodillas te pido vea mi hijo si lo que busca es música de Giovanni Ayala aquí afuera en una cantina la consigue vaya para allá no padre lo que busco es que me perdone por tantas faltas cometidas ¿eres muy pecador? no 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 pegador lo que pasa es que soy defensa de un equipo y siempre cometo demasiadas faltas ya sé quién eres ya sé quién eres vete en paz hijo mío padre y me voy así sin ninguna penitencia yo ya sé quién eres y por eso te absuelvo ¿en serio padre? claro tú eres el muralla caicedo y gracias a ti al equipo de mi alma no lo han podido golear ¿cómo no te voy a perdonar? vete en paz buscaros 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 en 10 segundos solamente 10 segundos regresamos en este programa que se llama Sábados Felicidades la cuna para las caes tristes gracias gracias que convenio yo puedo un bebo sincero que bueno verlo de nuevo que alegría yo sé que sí está alegra mucho cuando me vea a mí también me da mucha alegría ¿qué ha pasado? lo veo como cabizbajo hombre pensando en el tío mío hombre que me da una riondera con el tío mío ¿qué le pasó? ese tío mío era muy demorado para todo ese hombre era más demorado que un tartamudo narrando un gol pero no demorado demorado para todo imagínate que se demoró dos años para morirse de repente es una cosa impresionante el tío mío ¿se murió? se murió el tío mira este sombrero me lo regaló él ¿y ese sombrero es de paja? no, ¿qué tal? yo eso no me lo pondría dicen que la paja es muy añera para la cabeza eso yo no me lo pondría nunca ¿y cómo te parece enveñado que él se murió? él era muy tacaño su tío es verdad siempre el tío tacaño ese tío mío era más tacaño que un mafioso con sisben de esos tacañísimos no, tacaño amarrado ese tío mío no, era muy amarrado ese tío mío el que es amarrado el que es tacaño tiene su guardado me imagino que le debió haber dejado algo ¿o no? el tío mío cuando murió lo único que dejó fue desistir no dejo más nada no mentira le voy a contar ¿sabe qué dejó el tío mío? ¿qué dejó? dejó ese edificio de apartamentos que queda aquí al frente del canto usted conoce ese edificio alto que hay ahí ¿aquí frente a Caracol? no estoy seguro que ese no es de su tío por eso lo dejó donde sea él se lo lleva es que era muy tacaño él era una cosa tacaña impresionante hombre ese tío mío él vendía lotes yo al tío mío junto con el hijo mío le compramos un lote que además es algo que está muy de moda ¿no? comprar lotes tierrita ¿no? ¿y dónde compró lotes? en la luna es que está vendiendo lotes en la luna no sé él vendió lotes en la luna y eso mejor dicho todo el mundo se agarró a comprar lotes y usted le compró lotes y yo le compré lotes y todo el mundo este fin de semana eso fue todo el mundo para la luna de los lotes usted no vio las noticias que dijeron que la luna estaba llena ay va carita mire hoy en el jurado calificador aprovechamos nos hemos divertido tanto con nuestro jurado no con el jurado con nuestro público con nuestros humoristas hoy está Gustavo Yanom un aplauso para el triqui estamos a 9 de septiembre ya estamos en el año a 9 de septiembre en unos días el próximo fin de semana amor y amistad y en ese fin de semana creo que por ahí estarán estrenando el coco 2 ¿no? el 6 de octubre si Dios quiere estaremos estrenando el coco 2 con zombies ¿hace en octubre? claro que sí sí hemos tenido la oportunidad de hacer ya varias películas el coco el año pasado fue un éxito rotundo me propusieron también protagonizar una película para adultos pero ¿cómo así? sí pero no no me alcanzó y pero ¿qué? ¿no te alcanzó el billete el dinero? ¿o qué? luego te digo no y y seguimos como te digo el año pasado fue un éxito más de millón ciento y pico de personas de personas asistieron a ver el coco 1 fue algo experimental y ahorita hicimos una producción con zombies traídos del exterior hubieran dicho algo lo habíamos tenido en cuenta pero sí es una producción espectacular y también estamos haciendo cine independiente ¿pero usted se metió a hacer cine? sí claro que sí ¡qué susto! por ahí con mi madre me llegaron al coco no pero sí quiero decirle la gente no es tan fácil el riesgo es muy grande de hecho mi padre que todo el mundo lo conoce lo conoció en el valle fue uno de los mejores comerciantes del maní de Colombia pero por la afición a la cinematografía quebró con el negocio ¿por qué? no él se quedó dormido y se le robaron el cajoncito donde vendían maní pero hago un personaje que habla así y dice complicada la cosa carajo la bruja dioselina está la bruja dioselina está Don Gediondo está Micolta Piroberta Dayana Alexandra Restrepo y como faltaba un zombi llevamos a Carlos Ló el de la mata que mata también también está así de verdad no divertimos el coco 2 en todas las salas de cine de Colombia y ahí estará Gustavo y la nueva triquetraque con su brujita dioselina un aplauso para triquetraque el siguiente cuenta chistes viene a defender su tip ganó la semana anterior ganó la semana anterior a eso también la anterior a eso es decir tres programas lleva ganados este sería su cuarto llega desde la ciudad de Bogotá esta es la parte más alentada de la comedia van a entender por qué un aplauso para Johnny Rodríguez me aplaudían más suerte en urgencias muchas gracias de hecho yo venía de la casa y me puse a ver ese comercial del ICBF ustedes han visto los peladitos que salen en nidos comerciales nadie los reclama vea cumplen 18 y los ponen de camarógrafos hay una cosa y es que que me conflictúa demasiado y es que hay policías o sea ahí sí me van a enderezar estos manes ustedes han visto los baños para discapacitados vea yo pienso que el que hizo esa vaina piensa que todos nosotros tenemos un trasero vea en serio yo no sé si hacer del cuerpo o ponerme a hacer barras en esa vaina yo me siento como en un circuito de Ninja Warrior de que tuvo mi agarro para alcanzar el papel higiénico y aparte o sea hay una cosa entrar al baño de entradita ya la embarrada sí porque es que es muy difícil pedir el baño prestado eso es como cuando uno está saliendo con una nena si usted no lo pide pues no se lo dan y aparte que en serio aparte que lo difícil es que hay que pensar que hay una diferencia entre pedirle el baño prestado al vecino que pedírselo prestado a la suegra usted llega donde el vecino vecino disculpe me contaron que remodeló el baño porque aquí donde me ve estoy que me estreno con unas ganas o está la típica vecino será que usted me puede hacer un favor y me puede prestar el baño para lavarme las manos a los 15 allá en todo el barrio sabían que las manos me olían a feo pero ¿qué hacemos? pero hay que pensar además que usted llega donde la novia y le dice le dice a la suegra suegrita ¿será que usted me puede prestar el baño? hágale con toda confianza vea usted le puede hacer con toda confianza y esa se pierde en dos minutos sí, en serio y aparte que hay que pensar que no es lo mismo pedir el baño prestado en, no sé Boulevard Niza que pedir lo prestado en Soacha las casas de Soacha son de interés prioritario o sea esa vaina se escucha todo y es que sí yo sé que les ha pasado uno entra a esos baños y si se lo prestan ¿sí? que ojalá no quede al lado de la sala sí, porque qué boleteada tan berraca ¿no? a mí me pasó tras de cojo está enfermito el estómago este man mire y en serio que hay una cuestión muy difícil de entender y es que no falta el cuñado montador uy hermanita ¿usted qué le hizo a este man que vino a desquitarse aquí con nosotros? uy si va a comer camín quítele los tenis güey yo no sabía que también tenía discapacitada la colita hay dos tipos de embarradas está la embarrada tipo Dragon Ball Z que es esa que usted hace fuerza se transforma en Super Saiyajin para siete esferas o está la tipo RBD que es esa vaina rebelde que usted va suelta y esa vaina todavía está ahí que se vuelve a ver si usted todavía está por ahí son vainas tenaces pero algo que les quiero decir es que si la van a embarrar la hagan con estilo muchas gracias por favor tenemos por favor tenemos un corte tenemos un problema tenemos un corto tenemos un corto de uno con treinta de altura sí un corto por favor Gatico vamos a suspender un momento tenemos un corto de luces sí gracias pero por qué siempre Gatico súbete al tejado y descansa perdón señor pero por qué siempre hay interrupciones y problemas técnicos porque esto es técnico no milagroso señor por favor colabórenos yo te hago con el coordinador no gracias ya sí ya pero a ver mire las risas son como las nalgas no las gasten por favor estamos viendo que la gente no trae su ropita planchada la traen arrugada por amor eso más arrugada que carta para la monza de verdad eso es una cosa aterradora más arrugada que no señora no se ría por amor de Dios había un señor con la cabeza tan arrugada que no se ponía el sombrero tenía que atornillárselo qué cosa tan aterradora entonces por favor otro consejo por favor quieren ya el refrigerio por favor sí sirvan el hielo por favor es que a ver pero qué pero qué hacemos si la crisis económica le invierten más a una caja de arroz chino que a esto de verdad aquí incluso había un tipo de jetón esos jetón no sé menos mal no han vuelto esos menos mal no han vuelto señor yo qué hago no han vuelto el jetón ese venía y eso con decirle que apenas le cabía un perro caliente en la boca pero atravesado pero atravesado mire el equipo técnico que nosotros tenemos por favor alo alí sí no Pedro Pedro tampoco lo tenemos en la cámara no no está es que a Pedro le decíamos peces pato cosa carlos por aletoso alí sí Carlos lo va a sacar a Carlos al aire Carlos es muy feo alí me aparece que hubiera caído el árbol genealógico alí por Dios sí en cambio Javier sí Javier sí debe estar ahí Javier sí está muchachos sí sí Javier sí está Javier sí le decimos compraventa lo hace todo con empeño sí 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 mire por favor a la salida por favor en orden porque esto parece un transmilenio jalen todos apretados por favor y les voy a pedir al favor a la salida van a encontrar una báscula no se suban en ella les va a pesar vamos a grabar ahora sí el programa 4 2 1 3 5 no sé leer señora ni contar entonces 5 3 2 1 vamos a grabar el programa que se llama listo mánden al plato regresamos porque tenemos conflictos con el tamal con el tamal con la novela o sea ¿tu mamá ve telenovelas? sí la nocturna el desafío el desafío no es una novela sí es una novela si fuera una novela ya estuviera o sea ya todos estuvieran en el final y ya se hubieran casado porque eso es un desafío no es una novela por eso es lo mismo que una novela pero es un desafío es un desafío uno vivir como tres meses con unas viejas ahí quedó más fuertes que uno ¿y tu mamá qué hace? mi mamá bueno ella en esta está en la casa uy Dios mío la mamá todavía en la casa pero ella pero ella viendo novelas a la mujer le gusta la novela ¿no? sí pero es que las novelas tú has visto las novelas las novelas son todas con una cosa súper trágica yo tengo una actriz tengo una actriz que traje precisamente de Florencia ¿qué otra novela ves tú? yo veo Moisés ¿Moisés en una novela? sí sí solo es la historia de Moisés ¿dónde subió él por las tablas de la ley? ¿por el desierto? por el desierto ¿y dónde estaba Moisés? ¿en la Biblia? en el desierto correcto estaba en la Biblia ¿y quién era Moisés? era un... ¿hijo de Dios? no un señor que estaba sacando al pueblo hebreo para que no se siguieran siendo esclavos del rey Rausés este y óyeme yo tengo un amigo que se llama Rances no no creo que es de verdad pero si ese otro ya murió no pero el amigo todavía está vivo no sé es que es que es que mi amigo es venezolano se vino para Colombia a Bogotá ¿y a qué se vino? eh fue o sea la primera vez que nos vimos fuimos amigos pero como él era yo pensé que él era paisa ¿y uno cómo sabe que una persona por ejemplo es venezolana? por el idioma ¿qué tipo de idioma habla el venezolano? español como español y paisa porque bueno menos mal que no estamos en Venezuela porque en Venezuela está maduro ¿cómo te parece maduro? inmaduro ¿quién manda más en tu casa tu mamá o tu papá? los dos no la verdad la verdad o sea a mí me mandan a atender mi cama y eso ah no o sea ponerle las cobijas y dejarla ordenada pero mis papás cuando se pelean o sea cuando se pelean muy fuerte mi mamá me despierta yo me acuesto con ella y mi papá se acuesta en mi cama o sea yo le digo cuando papi tienes que tener la cama porque ¿qué la usaste? o sea tú la tienes que tender pobre man lo sacan del cuarto lo mandan a dormir al cuarto el pelado y hasta el hijo papá tiene que tender la cama porque usted durmió aquí y todavía pregunta y dice ¿quién manda en la casa? señora mi respeto ¿no? sí, sí en tu casa no pelean ¿no? sí sí ¿y quién manda más? ¿tu mamá o tu papá? mi mamá ¿sí? sí ¿lo pone a barrer? sí ¿lo pone a trapear? sí lo pone a lavar losa lo pone a tender las camas ¡Hola! las mamás mandan a los papás la próxima semana descubriremos un poco más de los invitados que tengamos a ustedes síganos por las redes sociales persíganos y van a descubrir cosas muy divertidas de los niños hasta la próxima semana sábados felices la pura para las caras listas sábados felices la pura para las caras listas ay ojalá mi mamá salga bien de esa operación ay pero que es que le has metido más bisturí que a una maqueta de arquitectura ya mi amor mira que tu mamá tenía tantas operaciones que el quirófano es como su segundo hogar además mi vida más bien ¿por qué no le traemos acá a los corotos a ver si le arriendan una piecita acá en la clínica? es que es que ya parece un carro viejo es que si no le falla una cosa le falla la otra ay sí pobrecita le duele casi todo y lo que no le duele no le funciona ¿sabes qué? yo pienso que el señor me la quiere quitar sí pero el señor de la casa de enfrente sí a pesar de que ella es vejita le tiene unas ganas ¿sí? sí sí doctor doctor cuénteme ¿cómo está? bueno bien muchas gracias aunque un poquito acosado por la deuda hola usted mi mamá ah su mamá qué pena bueno su mamá ahora se encuentra en un lugar mejor pues lo sé no 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 ya 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 oiga oiga que ya reaccione hombre mire cuando yo le digo que su mamá se encuentra en un lugar mejor es porque la pasamos para una habitación más amplia más cómoda y con televisor habitación 721 vayan a visita así es bobo hombre estamos en el mes del amor y la amistad te gusta celebrar porque siempre que llega septiembre yo sé que tú te pones como más romántica obviamente me gusta celebrar gato y aprovecho el momento para recordarles a todos ustedes que el próximo fin de semana es día de amor y amistad para que compren regalos manden flores lleven serenatas porque es que pasa mucho que llega el día y a uno ni le dicen feliz día del amor y la amistad desde ya te digo feliz día del amor y la amistad no es ese día como a Vane le gusta a usted le gusta el amor y la amistad celebrarse o no sí lo más lindo del mundo el amor y la vida este hombre amargado no le gusta nada le gusta pero a él no le gusta nada nunca nunca es jeringa con su personaje no me gusta un aplauso hay una pregunta a ustedes les gusta celebrar el día del amor y la amistad sí a mí no me gusta no 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 peor si ese día no cae quincena ustedes se imaginan uno bien pelado y la mujer vino trapeando y con esas indirectas qué día es hoy y uno leyendo el periódico ya ha costado sábado sí hoy es el día del amor y la amistad usted ya no se acuerda de verdad claro como ya tiene la esclava ay mi amor perdóneme mi amor vea es que con tanta cosa en la cabeza se me pasó pero vea tranquila mi vida oye su día qué quería hacer vea si quiere mi amorcito prenda el televisor vemos una película sacamos el perro a miar al parque vamos a comer empanadas a la iglesia lo que quiera mi amor hoy es su día hombre mujeres qué pocos detallistas somos los hombres sí o no sí sí hombre nosotros los hombres entendemos que para ellas es un día especial ellas qué quieren que ese día del año sea inolvidable ellas quieren una cena romántica con su príncipe en un restaurante lujoso con una botella de champaña que luego la lleve una suite de un hotel una cama llena de pétalos mejor dicho que quedó uno sobregirado en el banco eso es lo que ellas quieren mujeres a ustedes ¿a ustedes les gustan los restaurantes lujosos? sí a mí no me gustan los restaurantes lujosos por lo general son de otros países el otro día entré a un restaurante francés y decía souper du jour yo creí que era sopa de yogur no era la sopa del día se me acercó un mesero elegantísimo el tipo así de pantalón negro zapato nuevo camisa de seda blanca mono y azul mentón partido yo me quedé mirándolo despaché a la mujer en el taxi y me quedé con él hasta ahí me llegó esa vez el día del amor y la amistad día del amor y la amistad mujeres ¿a ustedes les gustan las flores? sí a mí no me gustan ese cuentico tan chimbo de que una mujer la enamora dándole flores eso es mentiras el profesor de girafales toda su vida le llevó flores a doña Florinda y lo único que le dio a esa vieja fue tinto doña Florinda era más dura que carne de cabeza no dejaba ni la mano para pasar un charco y ese tontazo de Kiko cinco tacitos más de café voy a tirar papi para mí que Kiko era adoptado ¿sí o no? ¿a ustedes les gustan las cernatas? sí a mí no me gustan a las cernatas siempre llevan mariachis que por lo general son un grupo de diez manes se meten a la casa y se comen todo y se beben todo los mariachis son recochinos le ponen a uno ese sombrero sudado en la cabeza siempre y para terminar señoras ¿a ustedes les gustan los peluches? sí pero dependiendo porque mi mujer me pilló con uno y casi me mata seguimos adelante con toda la energía hoy está la escuela de misiones internacionales y acción integrales maíz del ejército nacional para eso me imagino que trajo una persona oficial que nos hablara de que viene a celebrar mi mayor mi mayor Diego Andrés Rodríguez Villarreal mi mayor bienvenido eso ya aprendió cortesía militar muy bien mi mayor muy llamado el presentador y el humorista de planta de presenta no ocurrió nada especial muy bien muy bien por su mística Bárbara prontamente daremos incorporación con usted también entonces uy me van a incorporar que bueno tranquilo no te den celos que el mayor es así sea la reserva buenas noches en nombre del personal que integra la escuela de misiones internacionales y acción integral de nuestro ejército nacional damos gracias a la invitación a este excelente programa la escuela de misiones internacionales y acción integral del ejército de Colombia como centro educativo capacita y entrena y fortalece el personal de las fuerzas militares en diferentes misiones tales como acción integral misiones internacionales e idiomas y la acción integral quiere decir es que por ejemplo ir a diferentes departamentos llevar alegría cultura algo así a la población civil afirmativo creamos escenario en diferentes disciplinas que esto nos permite acercamientos en nuestra institución con la población dando beneficio a los colombianos eso es lo que llaman el departamento 5 si en este momento tuvimos una reorganización y es el departamento 9 del ejército nacional ah ya el cambio de 5 a 9 mira como ha pasado así como pasa todo rápido barbarita es que además barbarita es una mujer que es muy recorrida por el cuerpo de digo si o sea tengo muchos amigos claro mi general mi general mi general mi general rodríguez y claro todo lo que digo siempre se entiende mal mi mayor si alguien quiere vincularse ahorita que decía por ejemplo el caso de barbarita que ya para la reserva el caso mío que soy remiso como puede hacerlo usted remiso si nuestra institución también invita al personal civil para realizar cursos en formación militar capacitaciones en corresponsal militar y orientación militar también ay barbarita nos toca vamos a ver que fecha debería de eso no sabe todavía estamos pendientes para dar aviso me das a tu teléfono y me avisas no hay ningún problema mi mayor muchas gracias por venir a todos ustedes y obviamente a la escuela de misiones internacionales y de acción integral es maíz del ejército nacional hoy aquí presente para ellos un aplauso gigante aquí con la prima rosa melano mire primita este es el domicilio que toca llevar bolsita lleva así pues claro entonces me toca 20 por cada una o sea son dos son 40 pesos y me toca clavar que me vas a clavar muy linda super linda no es que en la yuca es el 19% bueno las tecas sus personas les saluda don hediondo pechar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo eso es palzancocho el presidente mamita o yo llamó el presidente santos y que está un poquito extraño y que ya está preocupado porque solo le falta un año palzancocho mi amo santos albergitas po allá de pacho gallina de santander y la carne de este muchacho mi primita el mamarcela está un poquito maluca pero ahí ya sacó alienticos que es que para pelar la yuca de postre mi abuela tiene las brevas y leche asada y la viejita le gusta que le den su carne oreada espere que están llamando ay que pena su personalidad de oficina portátil donde yo ando buenas tardes hola presidente hablando del rey de roma y el hombre que el colmillo asoma quema su mercedito las primas uy esas primas así esas primas parecen un patacón pero recuerde que a cada patacón le llega su pedacito de suero quema su mercedito que es que ya le falta un año no presidente ay gracias a mi dios no que gracias a mi dios le fue muy bien en el gobierno si señor ay presidente este plato que le vamos a preparar a su merced es más o menos como su merced como su merced fue al país un zancocho si señor claro la yuca de armenia ya se la están pelando los huevos si tocó chiquitos porque mire quien los consiguió el postre el postre se lo vamos a dar gratis presidente claro en agradecimiento a que su merced cumplió y no nos clavó más impuestos se lo digo sobre mármol si el chiquito aquí está no eso es más canzón que un loco estrenando tarro no 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 la prima de yo no 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 esa prima albaculosano eso parece la reforma tributaria apretadita pero toca aguantársela a la otra prima a la grandota a esa yo le digo oldebrecht eso tiene un tau a más de uno y este chiquitico este chiquito pues no este se cree mesada de congresista pero no alcanza sino para sueldo básico que para el último año que hace haga caso presidente no su merced lindo mire yo le recomiendo nombre ministro de hacienda a un caballo bien bravo bien brioso al menos ya sabemos quien nos va a tumbar estaba mirando aquí las encuestas presidente le va muy bien a usted la imagen ah no es que las tengo al revés bueno presidente saludos a las niñas besos al chiquito y caricias por allá bueno su merced que le crezca llamó el señor presidente y yo no pude alegarle como a televisor antiguo la imagen hay que arreglarle don Gediombo se despide pero en otro día vengo para contarle las cositas que en mis mochilas les tengo bueno primitas tres cervezas para esa mesa y cuatro cervezas para esa mesa hágame el favor y el del piso no hay que darle nada porque ese es el conductor elegido el cuentahuesos no deja de sorprenderme te sorprendes no por eso es que cada vez hay cosas más raras cada vez llega con muchos más huesos y hoy viene cargado huesos aquí está el cuentahuesos Buenas noches ¿Dónde están los calditos? ¿Dónde están los calditos? ¡Ah! ¡Ya está! Los calditos hagan así hagan así así hoy tenemos clase académica estoy estudiando porque estoy terminando mi bachillerato por radio todavía y cuando estoy en examen lo apago ¿A dónde se van a vivir los renacuajos cuando pasan a ser ranas? ¡Rápido! ¡Ayúdenme! No ya sé Acroacroacia A ver este es bueno ¿Qué hace? No está ¿Qué hace un polo un oso polar en la selva? A ver ¿Qué hace un oso polar en la selva? ¿De paseo? Puede ser puede ser espere no me sale que mal sale que está perdido y que hace ¿Qué hace un elefante en el polo antártico? ¿Qué hace un elefante? ¿No saben? No, no está llevando al oso polar que estaba perdido ¿Por qué el escritor Frank Kafka no tomaba no salía a tomar cerveza con los amigos? ¿Por qué? ¿No saben? Porque la esposa le cascaba ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cuál es? El hermano vegetariano de Bruce Lee ¿No sabes? ¡Brócoli! Póngale que va a esa pregunta fácil ¿Qué animal que tiene dos ruedas come pasto y tiene cuernos y da leche? A ver, rápido No, no No, no, no La suegra No Una vaca montada en una moto ¿Cómo se dice tuve 100 hijos en francés? A ver Ustedes que son más ¿Cómo se dice tuve 100 hijos en francés? ¿Cómo se dice? París 100 Desnudo en francés ¿Cómo se dice desnudo en francés? Se la vi Error en francés Rápido, error en francés No, me pifíe La profesora al niño ¿Qué me puedes decir de la muerte de Napoleón? Dijo Lo siento mucho profesor ¿Cómo se dice en inglés el gato se cayó al agua y se ahogó? ¿Cómo? ¿No saben? Es fácil De cat catapult in the water glu 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 Andé Andé No, mal Miau, miau, miau La próxima semana más cuentadores Aquí hay un hombre en Sábado Felices que hizo el máster hizo su especialización en estratos sociales ¿Saben quién es? Chester ¡Chester! ¡Uy, al ejército! Yo más bien me camuflo de estudiante Y no de once porque se lo llevan Oiga, qué bacán Yo quiero que acá levante la mano ¿Quiénes en verdad son estrato alto? Un saludo palgamonal de Soacha Tricky Por Dios Tricky Ahora quiero que sean sinceros Dígame ¿Quiénes son estrato bajo? ¿No falta el ñero camuflao? Pero no Hay una cosa Me imagino que el resto todos son estrato medio ¿Sí o no? Medio alto medio bajo pero medio Pero lo bueno de ser estrato medio es que uno se puede adaptar a cualquier estrato ¿Sí se han dado cuenta? Nomás, por ejemplo que lo inviten a usted a la cena del billón Uno como estrato medio se puede adaptar ¿No? Usted va usted va de paño Usted lleva ese paño que pica del barato pero usted no se rasca porque usted es decente y usted ya le agarra el tirito y se rasca así ¿No? Por ejemplo que uno vaya uno estrato medio que vaya a una fiesta de ñeros uno se adapta porque uno sabe que hay que ir es por es por si las moscas uno va sin reloj sin anillo y sin billetera Ay, vea reciban lo que le den De verdad Me disculpan pero una fiesta de ñeros si usted no recibe se lo embuten porque se lo embuten o como en el transmilenio se lo untan Ahora vaya camufle un ricachón en una fiesta de ñeros Y preciso lo saca a bailar La mañera de todas La rumbera La orilla Chapas La pisacallos La yurleidis del swing Y esa es de las que se le pone de pa' atrás le saca la colita y empieza a perrear papi que hace un ricachón Oye, oye espérate espérate qué pena pero me estás pegando muy duro en las partes nobles La yurleidis se voltea y le hace a vero pata y el man uy ahora sí gatea papi gatea Uno de Stratomedio se adapta hasta una fiesta de cumpleaños ¿sí o no? Uno en el del regalo uno en el sobre tiene que echar 20 billetes de mil ta 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 pa' que se vea popocho ahora vaya camufle en un ñero en una fiesta de cumpleaños es de los que se enrumba se sube a las mesas hace striptease y pide que le metan billetes en los boxers ta 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 se mansa en rumba y es de los que se lleva al final la caja de los regalos con todo y sobre pero uno como es Stratomedio uno aprovecha esa oportunidad y que dice se robaron los regalos o sea que se perdió el millón de pesos que te traía pero vea esto sí es verdad sea rico sea pobre por favor en cualquier fiesta échémosle más platica al sobre ¿sí? ¡Gracias! Estaba hablando con Barbarita que una de las generaciones que viene ahora viene de Melgar sí Melgar que ya está muy cerca parece un barrio de Bogotá prácticamente de las afueras estamos muy surquitas y la carretera buenísima delicioso el calor rico debe ser para uno estar en clase y uno con el calor a toda hora deseando salir a recreo todo dormido que venga la clase de educación física para irnos al río rápido pues hoy vienen justamente de Melgar Tolima el colegio mayor del castillo está hoy con nosotros para ellos la rectora Barbarita es Angélica Castillo rectora bienvenido con razón se llama el castillo el colegio es que le puso el apellido de ella ¿qué más Angélica? venimos del colegio mayor del castillo de la ciudad de Melgar Tolima la ciudad de las piscinas venimos a invitarlos a nuestra semana cultural los días 4, 5 y 6 de octubre gracias por la invitación muy contenta de estar aquí con ustedes ¿y qué van a hacer en esos días? más o menos ¿qué espectáculos van a tener? ¿o qué obtienen programado? ¿más estudio? esos son tres días donde vamos a tener el día de la ciencia vamos a tener un día deportivo y un día para ir a una salida pedagógica y además Barbarita la profesora de inglés una de las profesoras Lisset López está hoy con nosotros hola Lisset ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo está Gatico? ¿cómo está Barbarita? fine, fine fine, thank you very nice bueno queremos invitarlos a todos al colegio mayor del castillo para darles una bienvenida a todos ustedes que dan la carrera 26 número 9125 en el barrio La Colina en Melgar en Melgar la ciudad de las piscinas bueno dentro del municipio estamos dentro de los primeros en ganar las competencias de natación entonces también se está formando a los muchachos a ser unos líderes también empresarios y en técnica en técnica de mariposa y todo eso nada sincronizado en técnica empresaria pues les agradecemos a ustedes por acompañarnos hoy es el colegio mayor del castillo en Melgar Tolima un aplauso educar para la vida muchas gracias este cuentachistes es de Pasto pero vive en Medellín le hacemos fuerza a Pasto y a Medellín él es Felipe Alejandro Chávez Ortega en los cuentachistes para él un aplauso buenas noches buenas noches si vengo de Pasto Pasto queda tres horas de Ecuador en ese orden de ideas por tres horas yo seré el participante internacional esta noche soy tímido ustedes dirán no pues es Pastuso pues obvio es tímido pero no aparte de ser Pastuso soy tímido o sea soy Pastuso dos veces vivo en Medellín y pues estuve en Medellín y en la primera clase todos los profesores hacen lo mismo vamos a presentarnos vamos a decir de dónde son y qué queremos de la carrera yo levanté la mano de primero porque al Pastuso siempre se la montan dije buenas tardes profesor y compañeros me llamo Felipe Chávez y vengo de Pasto Pasto queda tres horas de Ecuador en ese orden de ideas por tres horas yo seré el estudiante intercambio y no es más que uno diga que es de Pasto para que las siguientes clases sean una tortura yo voy llegando con mi bolsito y todos me están esperando con una cara más o menos así hasta que uno se adelanta y me dice hey vos sos yo Pasto no yo sí a ver hable y que quiere que le diga ay tan bonito porque si el Pastuso es como el sitio de peluches de las regiones y lo que pasa es que me preguntan cosas muy absurdas o sea en vez de preguntarme por el Volcán Galeras por el Cuy por los carnavales me han preguntado si en paz